¿Dónde coño habré metido el papelillo de Dios? Te he dicho que no profanes, hostias. Perdona, hermano Mariano. ¡Vamos! Acaba pronto, capullo, que te quedan dos galerías. ¿Ves un cabezón tan viejo? Te vuelo, María. ¡Abrindos a todos! Estás cerca. ¡Abrindos a todos! ¡Abrindos a todos! ¡Abrindos a todos! ¡Abrindos a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Abrindos a todos! ¡Abrindos a todos! ¡Abrindos a todos! ¡No! 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 ¿Estás grabando, no? ¿Tú qué crees? Ya sabes, carne cruda. ¡No! 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 ¿De qué color llevo la braguita? ¡Por favor, se lo quiero al grado, ajálo! Es el Voz... ¡Que se acepta que las cosas finitas y aquí dentro! ¡Que la justicia vaya hasta el fondo! ¡Ajálo! ¡Que te quede allí! ¡Por favor, estoy aquí para escucharlo! María, por fin. De los que vienen en Palma, te pido con devoción, por todos los encerrados presos en esta prisión. Presos en esta prisión.